... Buenas, estamos en las terceras jornadas de melón piel de sapo en Adra, dulce Adra... ...y bueno pues estamos en un bancal como se dice, de melón piel de sapo... ...compañero José Miguel Serrano, cuéntanos qué variedad es... ...bueno y este melón le falta un poquito para el corte ¿no? Pues sí, como bien dices, seguimos este recorrido que estamos haciendo... ...por toda la localidad de Eridana... ...y bueno pues concretamente nos encontramos aquí en las Cuatro Higueras... ...en una finca de melón piel de sapo evidentemente... ...y una variedad por la que cada vez también la gente se va decantando más... ...en este caso es Valdemar, una variedad en este caso de Clause... ...pero que aporta lo que desde aquí atrás nos estaban aportando otras variedades... ...como puede ser la tolerancia a oidio o a pulgón en este caso... ...eso es también muy interesante porque la presión de plagas que estamos teniendo... ...cada vez lo hace más complicado... ...pues como también podemos o estamos observando a lo largo de todas estas grabaciones... ...este año los trasplantes de melón se han retrasado... ...al final Adrao es también una localidad muy pimientera... ...y los precios que ha habido pues ha hecho que los trasplantes se vayan retrasando un poco... ...estos melones en concreto están puestos del día a día de marzo... ...pero también como podemos observar el tiempo que estamos teniendo este año... ...no es ni parecido al año pasado... ...es decir, un melón que se ha desarrollado con una velocidad increíble... ...y que estamos pues más o menos a este melón le pueden faltar unos 15 días... ...más o menos, lo que en condiciones normales estaríamos hablando de unos 20, 25... ...es decir, que estamos aportándole unos 10 días a lo que vendría a ser el ciclo completo del melón... ...lo que yo este año noto mucha frondosidad en los cultivos ¿no? ¿Cuál es la impresión que tengo? Por regla general sí, en el caso del melón sobre todo, en la sandía no ha ocurrido tanto... ...pero en el caso del melón sí, casi todas las explotaciones van como más... ...se puede decir más bravía, más fuertota, debido también a la calor esta que hemos tenido... ...como es la planta ha tendido a desarrollar follaje, por así decirlo, para refrigerarse y demás... ...pero es muy característico este año el que pasemos por cualquier finca y veamos los melones así... ...esta en concreto no es quizás de las que más monte tenga, también le falta... ...entonces al faltarle los días que le falta todavía la mata, el fruto no le ha tirado a la mata... ...que quizás, respecto a otras grabaciones que estamos realizando... ...le falta menos al corte y quieras que no, el fruto ya le pega el tiro a la mata... ...y baja muchísimo... ...¿has visto otros cultivos con más follaje que este? ...pero ya era que está, porque nosotros estuvimos grabando aquí el año pasado... ...sí, correcto... ...estaban prácticamente, coño, me acuerdo... ...y le faltaba poquito para cortar... ...día, estaban ya vendidos y todo, le faltaban días... ...este año estamos hablando que faltaban, también se han trasplantado casi un mes después... ...pero también lo que pasa es que el año pasado el tema de la calima... ...donde el cultivo, el recorrido tenía que durar 90 días, duró 110... ...y este año donde tenía que durar 90, pues prácticamente en 80 días van a estar prácticamente fuera... ...lo que estoy viendo es buen tamaño, ¿eh? ...eso también es una peculiaridad que está habiendo también este año en casi todos los roales... ...pues aquí en Adra un roal de melones... ...aunque también hay más piezas que el año pasado... ...y a veces cuando hay más piezas el melón tiende a ser más pequeño... ...este año tenemos esas piezas, pero con el tamaño también... ...es decir, muy pocos roales o muy poca cantidad de melón... ...está por debajo de los dos kilos... ...digamos aquí los dos kilos sería de donde se empieza a hablar... ...de dos kilos para arriba, todo sería comercial... ...y el precio que quizás, bueno, el precio bueno que se trata... ...pero prácticamente el 90% de los melones, sobre todo también esta finca... ...que le falta todavía, pero aquí prácticamente el 90% de los melones... ...tienen ya los dos kilos... ...sí, sí, bueno, desde que tengo yo aquí... ...contra más gordos, pues más precios y más se puede pelear... ...en este caso en concreto, pues hay un buen roal de melones yo creo... ...José María, lo que hace falta es que este año los precios se mantengan... ...y que le hace falta al sector, le hace falta a la provincia de Almería... ...que los productores, bueno, pues que sean rentables... ...eso de que se hagan de oro, eso tampoco es bueno... ...que tenga una rentabilidad el trabajo que tiene el agricultor... ...por si, pues está claro, la rentabilidad y que por eso también hacemos esta jornada... ...que esto no es un melón cualquiera... ...todo un melón con unas características y unas propiedades... ...que queramos o no queramos, no se crían en otros sitios... ...hombre, lo que pasa es que el manejo que le dais los agricultores de Adra... ...no se lo da a otra gente... ...mira, el manejo tiene que haber muchísimo... ...pero las características de climatología y agua que tenemos aquí... ...pues eso hace que el melón le saque ese puntillo... ...y luego también, como estamos viendo... ...esta finca, pues todavía tipo Parras, tipo Almería... ...le hace muchísimo porque le da esas condiciones de humedad... ...que el melón necesita para esos últimos días... ...que sería el escriturado y el engorde... ...pues eso es lo que hace que... ...el agua dice... ...o hay dos fórmulas en este mundo... ...que sabes que están guardadas que nadie es capaz de averiguar... ...una es la Coca-Cola... ...y la otra fórmula... ...el cuajo de... ...el engorde de... ...el porro que le dais... ...al melón... ...esa es la otra fórmula que no hay narices a saber cuál es... ...yo siempre lo digo, que si aquí en Adra estamos 300 agricultores... ...cultivando melón... ...pues se puede decir que hay 300 porros diferentes... ...porque ninguno utilizamos ni el mismo... ...ni con las mismas cosas ni en las mismas cantidades... ...al final pues cada uno... ...por costumbre o por lo que sea... ...pues tiene uno que eso es... ...yo que sé, eso va... ...creo que va pasando de hijos a padres y de padres a hijos... ...es el secreto de la familia... ...y cada uno pues lo hace a su manera... ...aunque al final hablas con mucha gente... ...al final pues los componentes son los mismos... ...lo que varían son las dosis... ...pero si es cierto que... ...y luego el manejo que se le da... ...en cuanto al recorte de agua y riego... ...mañana no riego... ...ahora os digo seguido, mañana no... ...y luego pues las cosillas que cada uno le hace al melón... ...pues es lo que hace que salga así... ...pero sobre todo... ...el agua y el clima que tenemos... ...por lo que le da también los invernaderos a estos... ...pues es lo que hace que salga un melón de esta calidad... ...que queramos o no queramos lo puedo repetir... ...no podemos compararlo con otro... ...con otro melón porque no... ...sobre todo a la hora de comer... ...no tiene esa consistencia... ...tú este un melón negro de aquí de Adra... ...tú lo coges y la mordida que tiene... ...currea... ...eso en otros... ...exactamente... ...en otros melones de otros sitios... ...no lo tienes... ...y luego por supuesto el dulzado que... ...que tiene este melón... ...cuando las marcas hacen la apuesta... ...que hacen por el melón de Adra... ...como es Melones el Abuelo... ...que hace una apuesta muy decidida... ...por la producción que se hace aquí en Adra... ...es porque hay calidad... ...si no, no haría tanta... ...una apuesta decidida ¿no? Es más y a día de hoy... ...que ya prácticamente estamos... ...metidos en campaña... ...todavía se están cerrando los tratos... ...de aquí a 15 días... ...cuando tú cierras un trato de aquí a 15 días... ...es porque no quieras que te quiten... ...el melón... ...lo que tienes... ...es decir... ...que por desgracia en la sandía no ocurre eso... ...porque sandía por el final... ...pues se cría de otra manera... ...pero en el melón... ...cuando tú sigues cerrando los tratos... ...a 15 días... ...porque tú eso lo quearas... ...y no quieres que te lo quite nadie... ...y quieras tenerlo amarrado cuanto antes... ...y bien para caicos ¿no? Vale... ...a día de hoy no está mal... ...esperamos que la cosa no... ...no caiga... ...pero la verdad es que... ...ahora mismo pues... ...estaríamos rondando el eurillo por ahí... ...y un roal de estos con buen tamaño... ...y tal... ...pues yo creo que se puede rascar algo más... ...se saca una media de 5 kilos... ...sí yo creo que este año... ...las medias pueden andar por ahí y algo más... ...porque como he comentado... ...pieza y gordos por fin no... ...las cuentas salen... ...José Miguel muchas gracias... ...bueno pues lo que ha dicho aquí el compañero... ...que el consumidor aprecie la producción... ...que se hace aquí en Adra... ...y que las marcas... ...apuesten por esta producción... ...y que evidentemente... ...paguen el precio que así lo merecen... ...bueno pues seguimos con más reportajes... ...de melón pierde sapo... ...en estas terceras jornadas de Dulce Abra.